siempre le tuve fe al pollo corte siempre le tuve fe bueno pues será un partido ya lo decían muy interesante esperemos que de muchos goles de muchas emociones seguramente estos dos equipos por ser el primer encuentro de la serie se van a brindar al máximo buscarán llevarse este encuentro y vamos a ver si terminas ahogado de esa garganta querido amigo van a estar van a estar dando de qué hablar en este partido seguro no va a estar re interesante ojo de león la roba y está bien de vida y guillermo santa esteban cantado vale doble oye mi vinidas en serio que cada día cada día se pone más sabroso no le bajó a las memelas y mira ya está se puede trepar a la barba fantástica la definición pierna derecha con que agilidad casi como tú rené romero casi casi pero no tan bien no lo hizo perfectamente balón para cody elis ahora con tayu le abre el espacio viene méndez va a vagar viene méndez y se anima estuvo muy buena la jugada de vinny dantas otra vez santí que manera de pegarle por parte de reyes el de texas outlaws de texas outlaws de texas outlaws parecía que se acababa el peligro para el cuadro de san diego la pelota la recupera andy reyes y así le pega con toda la potencia por encima de boris pardo dos a cero el marcador santí que manera de pegarle por parte de reyes el tipo la pone donde juanita cuelga la ropa increíble el golpeo de pelota porque sólo había un rincón donde podía entrar ese balón bueno pues ahí lo pone reyes y esto ya está dos a cero muñecos al menos el primer cuarto totalmente mejor el equipo de texas e robert sí 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 de acuerdo ojo rogles gol gol de san diego decíamos que venía con mucho peligro rogles había intentado en un par de ocasiones le colocan el balón a la pelota a balón parado y se anima de primera nada que hacer para el arquero que llega algo tarde santi dos a uno o de o de ir apretar en caso de que el pase venga corto y que surja esto ojo cuidado gol gol de texas outlaws así de rápido así de pronto se vuelve a poner con dos de diferencia en el marcador serie de rebotes y más listo que nadie aparece la vida ortiz de zurda la manda al fondo rené sí poniendo el tercero para la cuenta de texas ortiz haciéndolo de manera excelente aprovechando ahí la oportunidad la serie de rebotes termina mandándola a guardar había quedado ya totalmente desubicado por ispardo y es ahí donde llega la anotación tira ojo atención short handed gol a la vista viene el tiro el pollo con el rostro acaba de salvar a texas outlaws de un gol que hubiera sido una catástrofe rené con la cara jugándose el físico sin miedo a nada en verdad el pollo tiene que llevarse un premio un bono extra luego de este partido está salvando en verdad mira por lo menos que le paguen los dientes oye esperemos no este mal porque porque es un elemento que está siendo clave en este partido no que jugadón de san diego eh alcanzó a voltear eh sí 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 igual y nada más que que le paguen la operación de maxilar no a ver a ver venía con todo a la contra no directo pero en la cara no que somos actores encontrar tiempo para sacar el disparo ahí está escoto que buen balón filtrado la triangulación golazo goooool de san diego soccer llegó el 3 a 2 obra de charly gonzález muy buena la triangulación para dejarlo solo con espacios le pega con un tubo de pie derecho luego reta también al defensor que lo barre intentando impedir el disparo se acaba la power play 3 a 2 el marcador si termina por sacarle provecho a esta jugada en superioridad numérica pone los cartones con una diferencia de uno y mucho más atractivo el juego ¿no? charly amaga va a jugar atrás con costa el disparo es muy bueno el balón no despeja la defensa y atención a la contra ahí viene a toda velocidad big more el igüe puede ser el igüe y está gol 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 de texas south el igüe recibió el pase de usitayu a toda velocidad nadie lo alcanza y le pierde a zurda zurda cruza para anotar el gol que le da respiro le da muchísima tranquilidad al equipo local René que gran definición ahí venciendo a Boris Pardo de manera perfecta como un buen un gran definidor valga la redundancia ahí con la pierna izquierda muy poco puede hacer ya en el mano a mano Boris Pardo pensaba que la había cruzado pero no engañó a me engañó a mi y engañó a Boris y a Boris exactamente si tus claves y te dejo atención miren Ruggles que le pega balón rebotado y ahí está Vinicius Dantas a toda velocidad Vinicius y cambia de frente que bien Vinicius Dantas la lleva pegada al pie Vinicius Vinicius barrilete cósmico el cambio de frente era bueno Santi le falló la ejecución al compañero y de lado a lado fútbol lindón en estado puro viene la contra costa 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 gol 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 de San Diego soccer de Brandon Escoto para Craig Child se acerca en el marcador después del fallo como dictan los cánones Santi gol fallado gol en contra totalmente aprovechan esta ocasión y no sé si se alcanzaron a fijar en la respuesta del pollo después del gol como se molesta con el compañero que terminó fallando contragolpe quedando mal parados y es lo que les cuesta esa anotación uy cuidado esta pelota otra vez dos contra uno ahí esta solo estaba de León gol gol de Texas Outlaws el solito la guisa el solito la comió Emanuel Aguirre no vio a su compañero que estaba solo en el sector izquierdo pero tampoco hizo falta René porque de zurda la manda al fondo respira de nuevo Texas Outlaws no 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 compartió el pastel pero pero terminó definiendo de gran manera el el defenso también queda el intermedio no llega a cerrarle frente con justa razón porque trae a a dos hombres en contra y es ahí donde se da cuenta también Aguirre y aprovecha la oportunidad definiendo con pierna izquierda mandando al fondo un poco iba a poder hacer Horis Pardo ante este 3 mira mira ahí le dejaron totalmente de frente la portería Charly González juega por la izquierda se abre el hueco juegan ahora con una Taboy se equivocó Taboy ojo puede ser esta para finiquitar la contra Ortiz gol gol dios el capitán aprovecha el error la manda al fondo y Texas Outlaws dice aquí estoy aquí estoy y voy a jugar la vuelta con una victoria pensando pensando en llevarse la serie en la pechanda arena Santi no termina por arriesgar el equipo de San Diego normal normal porque era evidente que tenían que hacerlo en algún momento dado no sé si tal vez tenían que esperar un poquito más está creyendo un jugadorazo de parte de Comis sí sí temporadón temporadón y así nos vamos a despedir también en este partido 3 a 6 lo está ganando Texas a punto de terminar ya este encuentro gran exhibición de Texas mira el pollo mira el pollo ahora sí entró gol de San Diego 4 a 6 alcanzaron a descontar en la recta final no sirve de absolutamente nada este gol de Mitch Cárdenas pero le da por lo menos confianza de cara a la vuelta a Santi y a tratar de remontar esta serie que se va a ir a el segundo partido con victoria de Texas como local parecería intrascendente esta situación Rob René pero faltan si no estoy mal 30 segundos por ahí lo que hubiera sido que hubieran anotado ah no 3 segundos ni eso no pero lo que hubiera sido este gol un poquito un poquito antes y sin ese gol que les anotaron este con el tinete o sea teniendo el marcador 5-4 ojo lo que hubiera sido eh tú estarías pariendo chayotes mi hermano y y y y y y y y